Hoy en Salud Integral hablaremos de la vejez, un decálogo para vivir mejor la tercera edad, y en la receta, ensalada César. Salud Integral Bueno, hemos ido fomentando poco a poco, algún día tendremos aquí, esperamos Dios, alguna clínica en donde ya el paciente foráneo pueda tener pues hospedaje y alimentación de acuerdo a su problema, terapias y demás. Bueno, estamos aquí en Chiná, un pequeño poblado que está pues a 15 minutos de la ciudad de Campeche, es uno de los quizás el poblado más cercano que hay, y que bueno, conserva muchas raíces y tradiciones propias de un poblado maya. O sea, el tipo de alimentación, las costumbres y demás, son una maravilla el poder estar en este lugar. Hoy vamos a hablar de algo que pues a todos nos debe llegar el momento, a mí ya me llegó, y que ojalá que a muchos les llegue y les llegue bien. También, ¿a qué me refiero? A la vejez, porque dice algún amigo, ha de ser horrible envejecer, me lo dijo hace algunos años, hace más de 20 años, y le digo, pues sí, ha de ser horrible, pero es el más horrible no envejecer, o sea, no llegar a esa edad. Más sin embargo, la palabra vejez y viejo, anciano, se oye a veces hasta de una forma despectiva. Vamos a ponerlo de que, bueno, es la madurez que tenemos a esta edad, no la teníamos hace 40 años, y mucho menos hace 50 años, obviamente, cuando éramos unos adolescentes. Entonces, pero lo interesante es que lleguemos a esta edad en donde la madurez llegó, pero en plenitud de facultades, que nuestro cerebro funcione, que nuestros músculos funcione, y más que nada también, que nuestro espíritu y nuestras emociones funcione. Entonces, Santiago, Ramón y Cajal mencioné alguna vez, debemos preocuparnos no de las arrugas de la cara, sino debemos preocuparnos de las arrugas del cerebro, eso es algo básico. Y otro escritor muy famoso, Gabriel García Márquez, nos comentó que lo ideal es, en esta tercera edad, tener un pacto honrado y honesto con la soledad. Y en eso no estoy de acuerdo, ¿por qué? Porque es cierto, la mayor parte de las personas de tercera edad, se las ven un poco solitarias, pero porque la mayor parte de esas personas, quizás todas, pues así lo decidieron, así lo decretaron. Y vamos a platicar mucho acerca de unos mandamientos que un sacerdote mexicano escribió allá hace muchos años, pero que no pierden vigencia esos mandamientos, para tener una tercera edad, una edad madura, plena y feliz. Y ya que estamos en este camino de lo que es tercera edad, y vejez, ancianidad, como le queramos llamar, hay que decir que aquí en la clínica de un servidor, desde hace ya muchos años, para ser exacto, 18 años, ya manejamos lo que es medicina anti-envejecimiento. Y digo, 18 años, aunque yo tenga 35 años de tener lo que es el consultorio abierto, pero hace 18 años fue que empezamos ya con una serie de terapias que nos permiten hacer que el cuerpo se siga sintiendo bien, aunque los años pasen. No es imposible que el tiempo se detenga, no, lo que sí podemos hacer es que estimular a que tus células madres, tus mitocondrias y todo lo que hace que te dé energía y ganas de vivir, pues lo sigas teniendo vigente. Entonces, desde hace 18 años empezamos a poner todo lo que es cámara o sonoterapia, y poquito tiempo después ya empezaron los suelos metabólicos, suelos vitaminados. Y un tiempo después, hace 12 años, o sea, 6 años después del ozono que empecé con ello, empezamos con la cámara hiperbárica. Y ya de hace 4 años para acá ya tenemos lo que es células madres que se mandan a pedir, vienen en un paquetito refrigeradas y ya se inyectan directamente. Tenemos una gran cantidad de terapias que permiten que el envejecimiento pues no llegue. A lo mejor la arruguita para acá, para allá, sí puede llegar, pero como decía Santiago Ramón y Cajal, hay que evitar de que tengamos arrugas en el cerebro. No es fácil. Y sí podemos hacer cosas para retardar eso y de que no aparezca signos de lo que llamamos demencia senil, Alzheimer y demás. Pero, y obviamente si hay un Alzheimer y una demencia senil ya muy avanzada, pues es imposible. Los esfuerzos que hagamos serán estériles ya cuando está muy avanzada. Pero cuando está iniciando el problema, cuando podemos tener una, ya que, bueno, a mi tía, a mi mamá, a mí mismo, se me olvidan las cosas, acabo de decir una cosa y la repito otra vez. Y pregunté, ¿dónde quedó el periódico de hoy? Y ya te lo dijeron y lo vuelves a preguntar y ya te lo vuelven a decir. O sea, ahí ya hay detalles en donde no hay conexión cerebral. Pero cuando está empezando, podemos hacer realmente maravillas para que retorne esas conexiones cerebrales nuevamente a como deben de ser. Pero si esperamos, no, más adelante, no, no hay más adelante. Si esperamos, llegará un momento en que no podamos hacer nada y ese paciente ya se condenó a tener problemas serios a nivel mental. Y por lo mismo también tenemos muchas otras, no solamente se envejece a nivel mental, se envejece a nivel de piel, de articulaciones, de cartílagos, de colágeno, de metabolismo. En fin, todo eso lo vamos a platicar ahorita que regresemos después de este corte. La estabilidad de los pacientes depende no únicamente de la salud física. La inclusión de tratamientos complementarios es la unión de la medicina convencional y la medicina alternativa. Con más de 30 años de experiencia y más de 20 terapias como acupuntura, quiropraxia, cama hiperbárica, yosonoterapia, el Dr. Yiteras te ayuda a recuperar tu salud. Para mayores informes, comunícate al 981 15 491 12 o 981 12 047 15. Pues bien amigos, ya de regreso platicando acerca de lo que es tercera edad, antienvejecimiento, facultades que se nos van perdiendo. Hay que evitar ciertas cosas, obviamente, desde la edad madura, para evitar, la madura de los 40, estamos hablando, para evitar que la otra madurez, la de los 60, pues llegue mal, ¿verdad? Obviamente, si usted empieza a quitar hábitos nocivos como exceso de harina de trigo, exceso de lácteos, y también lo que es, que es el peor enemigo que tenemos ahorita, que son los refrescos embotellados, por ese famoso jarabe de fructosa de maíz, que creo que ni siquiera es de maíz, eso, háganlo a un lado, quítenlo de su vida, tome agua. Empecemos con algo tan sencillo como tomar agua, la mayor parte de mis pacientitos que llegan de tercera edad, pues no toman agua, o sea, o se les olvida tomar agua. Llegan deshidratados, llegan con problemas muy serios, y algo tan sencillo como cambiar eso, el tener mínimo dos litros de agua, así embotelladita, ya sea en el refrigerador, afuera, como ustedes gusten, pero saber que es un compromiso tomártela, tomártela todos los días, acabarte esos dos litros como mínimo de agua. Muy aparte, si tomaste un jugo, si tomaste un té, si tomaste una sopa, no, es agua lo que necesita pura, ¿ok? Empecemos por allá. Bueno, y tenemos otros tipos de tratamientos en la clínica que, bueno, nos pueden dar maravillosos resultados, como el plasma rico en plaquetas, que al final de cuentas son células del propio cuerpo del paciente, que se pueden poner ya sea en columna, en cadera, en rodilla, en hombro, cuando ya los cartílagos están, pues se puede decir chuchulitos, que así como se nos va poniendo la cara chuchulita, así nuestros cartílagos se van poniendo, pues un poquito vejentados, se van arrugando. Entonces, aquí la palabra maya para decir arruga es chuchul, ¿ok? Por eso decimos chuchulita, es algo muy de nuestro entorno aquí de la península de Yucatán, de decir esa palabra. Pero esas arrugas en las rodillas, en las articulaciones de hombro, de cadera, se pueden mejorar perfectamente, haciendo una serie de cosas que en la clínica hacemos. Si usted llega a tener contacto con nosotros, pues verá que hacemos cosas que realmente no se logran con otras terapias, no se logran con otras medicinas. Por ejemplo, el campo magnético pulsante de baja frecuencia es una maravilla para que las células empiecen a revivir y poder tomar mejor el oxígeno y tomar mejor los nutrientes. Entonces, los sueros vitaminados que ponemos ahí, sobre todo el suero de melatonina, el suero de lo que es el selenio, el suero de complejo B de vitamina C en altas dosis, muy altas dosis, una combinación de todo eso, el paciente se siente, no es lo, o sea, pero bien, o sea, no podemos mentir ahí, porque es decenas, decenas, por no decir, centenares de gentes que lo han probado y que se han sentido súper bien apenas se los ponen, ¿ok? Entonces, hay formas de retardar el envejecimiento, sí las hay, pero hay cosas que usted tiene que hacer también, o sea, no se le puede dejar todo al médico, ¿ok? Hay un sacerdote llamado, que ya falleció, Joaquín Antonio Peñalosa, que hizo un decálogo de una tercera edad, pues se puede decir, pues feliz, o una tercera edad, pues viviéndola al máximo, ¿ok? Y vamos a irnos por partes con algunos de estos pensamientos. El primero que pone el primer mandamiento es, arréglate, arréglate como si fuera a una fiesta todos los días. Hay muchas personas que alguna vez que se jubilan, pues se ponen en pijama todo el día, o en shortcito con chancletas y camiseta, y pues así me voy al mercado, así me voy al súper, total, me dejo la barba, aunque yo, aunque esté mi barba, aunque no me quede la barba, no voy a la peluquería, en fin, una serie de cosas que no deben de pasar. Usted tiene que arreglarse todos los días como si fuera a una reunión de trabajo, a una junta, a la primera comunión de la nieta, a donde usted quiera, pero que tenga ese gusto de ponerse muy bien su camisita, bien peinado, rasurado, perfumado y demás. Obviamente eso es un estímulo precioso para que las células de su cuerpo y su cerebro digan, ¡Ah! No estoy viejo, estoy, mantengo esto aunque ya me haya jubilado, ¿ok? Es el primero. El segundo mandamiento de este sacerdote Peñalosa es algo de tan sencillo, no te encierres, no seas el ermitaño, no ya no tengo que ir a la oficina, no tengo que ir al trabajo, no tengo que ir a este, no. Usted salga, aunque sea el mercado, váyase bien arregladito, hacer su compra, vaya, regrese y va usted a ver que eso va a ayudar muchísimo. ¿Por qué? Porque se va a encontrar con doña Conchita, con doña Juanita, con el compadre, con la comadre y va a haber cambios maravillosos en su vida, ¿ok? Entonces ese es el segundo mandamiento, no se encierre. Tercero es, haga ejercicio, aunque sea una caminata de 20 minutos, 30 minutos, pero poniéndose sus tenis, poniéndose su pants, poniéndose su camiseta, su short, lo que usted quiera, aunque sea dé usted cinco vueltas a la manzana, lo que usted quiera, pero camine, camine, ejercítese, pero con la intención de hacerla. A una gente me decía, ¡Ay, doctora! Es que yo hago un montón de que hacer en mi casa. No es lo mismo. Una cosa es que hacer que tú veas en tu casa y otra cosa es que tengas la intención, el deseo, el propósito de sentirte bien porque voy a caminar. De hecho, al poner, no tengo ropa, cómpratela, ve a las tiendas especializadas, ponte unos buenos tenis, unas buenas calcetas, buena ropa deportiva y te vas a caminar. Tu cuerpo te lo va a agradecer. Tenemos que irnos a un corte y regresamos ahorita con más en Salud Integral. La alimentación es la clave de una buena salud. Aprende a comer más saludable con la guía nutricional antiinflamatoria del Dr. Yiteras. Es completamente gratis. Si quieres conocerla, envíe un mail a yiteras59.com. Regresamos aquí en Salud Integral y bueno, estamos hablando de la vejez, todo lo que podemos mejorarla. Y usted lo puede hacer también en casa. O sea, una cosa es que si yo le pongo un suero con complejo B, vitamina C y selenio, se va a sentir fabuloso. Sueros sonificados, se va a sentir muy bien. Pero si usted hace otro tipo de actitudes fuera del consultorio en su casa, ahí es cuando ya no. Vamos a hablar del cuarto mandamiento que es, vas a evitar ponerte en actitudes de postura. Ahora, hay que estar erguido, hay que caminar como si fueras a modelar, hay que evitar arrasar los pies. Y es que muchas veces lo que está aquí en la mente se refleja en los pies. Yo he tenido muchos pacientes que después que le hago un ajuste quiropráctico o platicamos y o tal cosa, y después le digo, camine erguido, suba las piernas, haga como si fuera usted un soldadito levantando las rodillas, lo pueden hacer. ¿Por qué no lo hacen? Porque aquí el cerebro dice, ya estás viejo. O usted le dice a su cuerpo, ya estás viejo, encórvate y demás. No lo haga, ¿ok? El quinto mandamiento es, evita hablar de achaques, evita hablar de quejas. Ten optimismo. Nadie, pero nadie, le gusta oír quejas. Es en serio. Ni de la familia, ni del gobierno, ni del vecino, ni de mi salud, ni de que ya fui con el médico y me dijo tal y tal cosa, me puso un panorama sombrío de mi problema que tengo de salud. A nadie le interesa. Usted tenga optimismo. Y si su médico es medio pesimista, búsquese un médico que sea optimista. ¿Por qué? Porque lo más seguro es que ese médico ya también esté enfermo, ¿ok? Médicos que te tiran, o sea, que te ponen un pan muy deprimente, lo más seguro es que ellos ya tengan depresión. Así que búsquese otro que sea mucho más optimista, ¿ok? Vamos con el séptimo mandamiento. Tratarás de ser útil, ¿ok? Esa es una de las cosas principales en esta vida. El que vino a esta vida y no piensa en servir, no sirve su vida, ¿ok? No tiene ningún sentido que venga de esta vida a que te sirvan a ti. Hay que tratar de ser útil. Puedo ayudar, vamos a hacer, te voy a ayudar a hacer la ensalada. Te voy a ayudar a atender la ropa. Te voy a ayudar a ir al súper. Te voy a ayudar, puedo ayudar en esto y voy a ayudar en lo otro. O sea, ser útil, ¿ok? Y la otra es, ya el octavo mandamiento es trabajar con tus manos, ¿ok? Hacer cosas con tus manos. No estar todo el día tiradote allá en el reposé, en la hamaca, en la cama, donde usted quiera, viendo serie tras serie, telenovela tras telenovela, leyendo el periódico, leyendo la novela, viendo el famoso celular, todos los chismes. O sea, no, eso es terrible para el cerebro. O sea, eso es darle la pura flojera. Y voy a decir otra palabra más fuerte. No, flojera con H. No, es la pura flojera para el cerebro y eso no. Necesita usted que haga cosas manuales, ¿ok? Y eso, ¿qué es? Pues simplemente con hacer una, pelar zanahorias para una ensalada, pelar naranja agria para echárselo al aderezo. Lo que usted quiera, haga cosas con sus manos. Siembre, siembre flores, siembre hortalizas. Haga algún trabajo manual, barra el patio, barra su casa. Haga cosas que supuestamente no debe hacer, pero trate de hacerlas. Tiene que mover sus manos, ¿ok? Noveno mandamiento. Mantendrá siempre usted relaciones cordiales y amigables con toda la gente que le rodea. Llámese nieto, llámese hijo, llámese esposo, esposa, sobrino, sobrinas. Trate de ser útil, trate de llamarles por teléfono. Trate de, si no me invitan a su casa, pues yo casi me autoinvito. Usted haga lo que quiera que hacer, pero trate de que haya esa relación. Y para no encerrarse, obviamente, en su mundo, en ese mundo del jubilado, en donde ya no sirve para nada, ya yo soy un mueble viejo, un traste viejo. No. Usted tiene que hacer relaciones todos los días. Llamar a gente con que usted está bien todos los días. Y gente que a lo mejor ya olvidó, volverla a retomar, ¿ok? Y el último mandamiento es, más que nada, evite pensar que todo tiempo pasado fue mejor. No es cierto. El día de hoy es su mejor día. El día de hoy usted puede hacer muchas cosas útiles por usted mismo y por los demás. Usted tiene que ser como la luna, que aunque es opaca, no emite luz, pero sí refleja la luz. Y usted tiene que reflejar la luz de nuestro Padre Dios a toda la gente que lo rodea, ¿ok? Tenemos que hacer eso. O sea, tenemos que tener ese optimismo del día a día. Hoy no sabemos si va a haber mañana. Eso es cierto. No vamos si, sabemos si dentro de tres horas vamos. No es cierto. Tu momento presente tiene que ser bello. Tienes que tener todas las ganas de hacerlo. Pero si usted no se siente bien, pues acuda con un servidor. Y con la clínica de un servidor, la verdad es que tenemos cosas maravillosas para que si usted tiene un problema de salud, pues regrese la salud a su cuerpo. Y si usted se siente bien, tratar también de evitar que usted en un futuro se sienta mal. Que esa es la básica premisa de la medicina anti-envejecimiento. ¿Cuánto tenemos de tiempo? Nos falta cuánto, un minuto, dos minutos. Ya terminamos. Muy bien, amigos. Nos vamos. Pues recuerden, la salud mental, emocional, corporal, uno puede ayudar. Usted tiene que hacer también mucho de su parte, ¿ok? Ojalá le haya servido estos 10 mandamientos para una tercera edad, pues a todo lo que da. Y ánimo. Mucho ánimo. La estabilidad de los pacientes depende no únicamente de la salud física. La inclusión de tratamientos complementarios es la unión de la medicina convencional y la medicina alternativa. Con más de 30 años de experiencia y más de 20 terapias como acupuntura, quiropraxia, cama hiperbárica, yosonoterapia, el Dr. Giteras te ayuda a recuperar tu salud. Para mayores informes, comunícate al 98115-49112 o 98112-04715. Pues amigos, ya estamos en la parte rica y sabrosa del programa. Y bueno, hoy tenemos una receta, pues que ya es un clásico. Un clásico de esos de que pasarán muchos años, siglos, yo creo, y seguirá siendo esta receta. Y tenemos el honor de que fue en México donde se originó precisamente en un restaurante de Tijuana. Ya va a cumplir casi 100 años, ya tenemos en 1925. Se hizo, o sea que en 2025 cumplirá 100 años esta receta. Y bueno, teníamos ahí un chef y el dueño de este restaurante. Que tenía un apellido italiano, Cesari. Entonces le pusieron ensalada César. Y al final de cuentas, pues lo que tenía, él lo que quería hacer es una salsa muy diferente. Y que pudiera darle un gran sabor a las lechugas. Esta receta, pues es realmente, entre comillas, sencilla. Pero también, pues podemos decir que necesita algunos ingredientes. Entonces, en las tiendas, en los supers, usted puede comprar esto. Lo estamos abriendo aquí. Que se llaman filetes de anchoa. Entonces, el filetito de anchoa. Vamos a sacarlo con un tenedor. Y aquí lo tenemos. Es así, así se ve. Es un pescadito. Y es el que le da un sabor muy, pero muy particular a esta ensalada. Entonces, pues ponemos, podemos poner, si va a ser regularcita la ensalada. Pues todos los filetitos de anchoa. Que vienen en esta minúscula lata. Y vienen en aceite de oliva. Y van. Simplemente vamos a irlos, pues, machacando. Machacando con un tenedor. Aquí está, en este, en este tazón. Se va machacando, machacando, hasta que quedan casi hechos una pastita. Pues aquí tenemos ya el filetito de anchoa. Ya ven, ya se está, se puede decir, desmenuzando. Yemas trujados. Y bueno, de ahí va a venir otro ingrediente estelar de la cocina mediterránea. Que es el ajo. Aquí tengo un exprimidor de ajos. Y simplemente los ponemos aquí. Aquí, en este el ajo. Y va a salir, por este otro lado, pues el ajito bien machacado. Lo ponemos acá. Es la base, como les decía, de la cocina saludable. Ajo, aceite de oliva. Es algo que debe, no debe faltar nunca en su cocina. Tenemos entonces el ajo. Y el aceitito. Estamos mezclándolo aquí. Y después viene una, otra, otra ingrediente interesante. Esto también lo pueden comprar en la parte de ahí de los supers. Se llama mostaza. Pero no es una, no es la mostaza que usamos normalmente para, para el, lo que es, los hot dogs o algo así. La mostaza amarilla. Si no tiene usted otra, pues póngale esa. Pero si no, es una mostaza que se llama mostaza de Dijon. Véalo, este colorcito, bien bonito que tiene esta mostaza. Entonces le ponemos una, unas dos cucharadas de esta mostaza. Aquí. Y se empieza a, a mezclar. Vamos a agarrar un huevito de estos. Y le vamos a poner como va. Normalmente para una ración es medio, media yema de huevo. Pero como aquí va a ser como para dos raciones porque tenemos bastantitos ingredientes que agregarles. Le vamos a poner una yemita completa sin la, sin la clara. Y va también a esta mezcla. Echarle un poquito de, de pimienta. Echamos la pimienta. Y después de la pimienta, otra revoltura. Y viene otro ingrediente, una buena salsa inglesa. Una tipo Worcester Shake que le llama. Lo vendría siendo aproximadamente como, pues como una cucharada. De esta, de esta salsita inglesa. Lo echamos acá. Y lo mismo. Ya tenemos, otro ingrediente. Tiene que ir quedando como de este color. Y ya que tenemos todos estos ingredientes, pues vamos a echar lo que es el, el aceite de oliva. Así que, echamos un hilito y le vamos mezclando. Y con esto se va todavía a mezclar mucho mejor. Con este globito. Se emulsifica muy bien todos los ingredientes. Esto, listo para ya. Para simplemente comer. Vamos a echarle un poco de, de este queso parmesano. Que ya está ralladito. Y se puede decir que ya está listo. Ya tenemos este aderezo. Que ustedes pueden comprarlo. Así que, en el super, dice, aderezo para ensalada César. Obviamente, nunca se va a comparar. A que ustedes agarren los ingredientes originales. Y lo hagan en su casa. Esto se lo vamos a poner. Originalmente es para. Estas lechugas. Estas lechugas se van a ir. Colocando acá. Y. Pues con. La ayuda de. De esto. Se va a ir. Dando una vueltecita aquí allá. Pero. Como que le falta un poquito de. Más de este. Aceitito. Y entonces. Pero también podemos ponerle. Estas papas que ya tenemos previamente. Cocinadas. Y. También le podemos poner. Aparte de estas papitas. Le podemos poner. Calabaza. Calabaza italiana. Que igual ya está. Ya está. Cocinadita. Ya está al vapor. Por. Entonces. Tenemos una ensalada. Realmente. Exquisita. Con ingredientes. Muy frescos. Y lo mismo. Si este. Este aderezo. Se lo pone. Está encima. A una pechuga de pollo. A un filete de pescado. Pues la verdad. Sus invitados. No se van a quejar. Realmente es una receta. Muy sencilla. Y. Muy fácil de hacer. Aquí ya estamos mezclando. Todas las verduras. Con este aderezo. Y lo interesante también. Es que al final. Ya que está listo. Pues le vamos a poner. Un poquito más. Ya sin mezclar. Simplemente encima. Antes de servir. Un poquito más de queso. Parmesano rallado. Y ya tenemos esto. Una receta. Sencilla. Entre comillas. Lo hicimos en cinco minutos. Realmente. Bien sabrosa. Y bueno. Ojalá les haya gustado. Y ojalá. En su casa. La hagan. La verdad. No se van a arrepentir. Más que nada. Va a ayudar mucho. A que su corazón. Este bien sanito. Nos vemos. Hasta la próxima. Aquí en Salud Integral. Más que nada. ¡Suscríbete al canal!